Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto tenerlos aquí en esta segunda edición de la Semana Virtual de UNIPE y en esta serie de conversaciones que se organizan en torno a la Argentina en debate con este horario de las 6 de la tarde en la que van a participar hoy día Flavia Terigi con una conferencia, conversación con nosotros denominada Reflexiones sobre la escolarización promediando el segundo año escolar en pandemia y entre otros colegas que van a participar de esta misma serie de conversaciones de la Argentina en debate. Vamos a contar con Carlos Esquiar, con Gloria Edestein, con Tono Castorina, con Mariana Mayo y con unos compañeros que van a estar trabajando sobre cuestiones de memoria y educación. Así que, bueno, les damos la bienvenida a todos, a los que están aquí en el Zoom y a los que están viendo esta conversación por streaming. Le agradecemos muchísimo a Flavia Terigi su aceptación de participar con nosotros aquí. Así que, sin más, le doy la palabra a Flavia y es un gusto escucharte como siempre. Bueno, gracias Ana por la bienvenida, gracias a UNIPE y en particular a su rector Adrián Caneroto por la invitación a participar y también porque me han tenido que esperar un poquito porque estuvo un poco complicada para poder finalmente estar aquí, pero bueno, aquí estamos con disposición a compartir algunas reflexiones como lo vengo haciendo desde que comenzó esto que llamamos la pandemia y que en realidad en términos educativos tiene una diversidad de situaciones y de problemáticas que nos plantea que hacen que la pandemia a esta altura ya no sea decir demasiado. Desde que empezó esto que llamamos la pandemia y se alteró profundamente el funcionamiento escolar, no solamente aquí en Argentina, sino prácticamente en todo el mundo. Yo tuve diferentes participaciones públicas en eventos de análisis de la coyuntura. Todos los análisis, los míos y los de otros y otras colegas, han ido variando con la dinámica que fue tomando no solamente la pandemia, sino el proceso de escolarización. Y en ese sentido, decisiones que en abril del 2020 nos podían parecer increíbles, después se volvieron sensatas y muchas de las cosas que nos proponíamos por entonces ya sabemos que no pudieron suceder. Entonces, parados como estamos ahora, en un momento en el que aparentemente hay algunas razones para vislumbrar una suerte de recuperación de algo del funcionamiento escolar más regular, por la vacunación, por el relativo aprendizaje para combinar formas de trabajo en las casas y formas de trabajo en la escuela y demás, cuando estamos, decía, aparentemente vislumbrando una especie de salida, aparece como una noticia de pequeño volumen en principio, una nueva cepa de alta contagiosidad y demás, y nos vuelve a plantear preguntas, y por eso digo, cosas que en un momento dado nos podían parecer muy sensatas, después no pudieron suceder, y creo que lo que ha habido que aprender en este largo proceso es a estar pensando todo el tiempo y resolviendo según el modo en que se va presentando la coyuntura. Estamos promediando el año 2021, estamos empezando la segunda parte del segundo año escolar en pandemia, y me parece que hay que tener mucha prudencia con todo lo que se diga. Cuando yo dije en agosto del año pasado que no íbamos a poder, prácticamente hasta el año siguiente, parecía una locura, y aquí estamos, en el medio de esta locura. Lo que voy a compartir con ustedes lo planteé en primer lugar en una actividad interna del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, donde también trabajo, y le he dado una vuelta a ese planteamiento en virtud de algunas novedades de los últimos tiempos. Lo primero que quiero plantearles es algo que no habla todavía de lo escolar, no se refiere a lo escolar específicamente. Antes de introducirme en la cuestión de lo escolar, me gustaría reflexionar un poco sobre la experiencia que estamos teniendo como humanidad a partir de la declaración de la pandemia, y de sus efectos que se siguen produciendo y que, por consiguiente, no conocemos en su totalidad. No sabemos cuáles van a ser los efectos de esta pandemia a mediano y largo plazo para todos los que habitamos en este planeta. Lo que sí me parece que está muy claro, por lo menos a mí me sirve pensarlo así, y por supuesto se puede pensar de otras maneras, es que lo que estamos experimentando es una manifestación bastante clara del agotamiento de un modo de producción que está mostrando dificultades, si es que no directamente incapacidad para resolver la vida de todos nosotros, de todas nosotras. Leyendo un trabajo del año pasado, de un autor, Lezenich, él dice, la pandemia del COVID-19 no marca un cambio epocal, y el coronavirus no es un shock exógeno. Lo que vivenciamos actualmente como crisis son los efectos destructivos del capitalismo globalizado y su modo normal de producción. Digo esto y leo esto porque hay algo de lo sorpresivo, de lo disruptivo de la pandemia que nos puede hacer pensar, bueno, esto es una suerte de desgracia imprevisible, y me parece que los análisis muestran cada vez más que sí era previsible, que tomó esta forma, pero podría haber tomado otra, y que de lo que estamos hablando es de un cierto agotamiento, de un modo de hacer las cosas. Si la semana pasada leían alguna noticia sobre el consumo de sustancias que los diarios llamaban drogas por parte de los peces en el mar, y cada semana leemos alguna cosa catastrófica relacionada con lo que como especie le estamos haciendo al medio ambiente en el que por otro lado debemos vivir, queda claro que estamos frente a un problema que tiene un origen, una fuente, una producción que está lejos de ser imprevisible. Es cierto que ninguna de las crisis recientes había afectado tan profundamente la vida y las prácticas cotidianas de todos nosotros, pero también es cierto que la crisis del coronavirus no es un fenómeno ajeno al modo de funcionamiento de nuestra especie en nuestro planeta. Y por eso quiero empezar diciendo que este agotamiento viene de la mano de una cierta desazón. A mí lo que me produce más desazón es que una cosa es que veamos con claridad el agotamiento de un modo de producción y otra cosa es que podamos vislumbrar la formación de uno nuevo y por eso la desazón es parte de la experiencia que muchos estamos teniendo. Quizás cuando se declaró la pandemia la experiencia fue de miedo, de incertidumbre, de desconocimiento. Muy pronto se sumó para muchos, para muchas, la experiencia de la pérdida y creo que ahora el registro es de cierta desazón. No vislumbramos una probable mejora de la situación sanitaria ante el avance de la inmunización por las campañas de vacunación, pero no vislumbramos un cambio en las condiciones que generaron esta tragedia y que podrían generar otras en el futuro. Esto no es un episodio del que nos vamos a olvidar. Esto dice mucho acerca del modo en que vivimos. Hecha esta primera declaración, quiero pasar en segundo término a un planteamiento que tiene que ver con algo que ya ha sido muy analizado, pero que quiero volver a traer aquí, que son las alteraciones que ha producido la pandemia en distintos trabajos yo he denominado los supuestos pedagógicos de la escolarización. En una primera mirada rápida, lo que resultó alterado es sin dudas la presencialidad, la posibilidad de asistir, de concurrir a las escuelas, pero en realidad la alteración de la presencialidad tiene consecuencias en otros aspectos de la forma escolar. En la gradualidad, en la simultaneidad, en el tipo de descontextualización que propone la escuela, en el cronosistema. Y esto porque la forma escolar no es un mero agregado de componentes, no es presencialidad, más gradualidad, más simultaneidad, y ese combo da forma escolar, sino que es una combinación determinada, y tocar cualquiera de los elementos de esa combinación determinada altera el conjunto, y lo hace de maneras que estamos tratando de comprender. Necesitamos comprenderlo mejor, porque sí es cierto que nunca antes en la historia de la escolarización, y estamos hablando de una historia que tiene algo así como dos siglos, nunca había ocurrido tal desescalada en la concurrencia a las escuelas como la que tuvo lugar en todo el planeta, como parte de los esfuerzos para contener la pandemia. No teníamos experiencia previa, y los aspectos inéditos de la situación desafían el análisis pedagógico. Quiero volver a la idea de que lo alterado parece la presencialidad, pero en verdad la presencialidad es algo así como una parte de una determinada combinación que hace a la forma escolar. Desconocer cómo están ligados, cómo están indicados los componentes de la forma escolar, ha llevado a planteos simplificadores en las discusiones públicas que tuvieron lugar en los primeros meses del ciclo lectivo 2021, en términos de presencialidad sí, presencialidad no. La discusión, presencialidad sí, presencialidad no, se ha planteado con argumentos, con momentos crueles, descuidados, respecto de la salud pública, en particular de la salud de los y las docentes y de los y las estudiantes, pero además, aún si hubiera sido planteado en términos más amables de lo que fue, es una simplificación del problema educativo, porque desconoce, como decía, la complejidad de la forma escolar y no tiene en cuenta cómo la alteración de cualquiera de los elementos altera, insisto, el conjunto. Así, por ejemplo, todos sabemos que se han propuesto burbujas como una solución al problema del distanciamiento, que en aquel momento era indispensable y que ahora volvemos a discutir si es o no indispensable, pero no se ha llevado la reflexión al problema de cómo la alteración en el régimen de concurrencia a las escuelas, que suponen las burbujas, impacta en otros componentes, como por ejemplo las formas de agrupamiento de los alumnos y alumnas, en los criterios para organizar los contenidos entre el momento de concurrencia y el momento de no concurrencia, y en otros aspectos del problema didáctico de enseñar en estas condiciones. No es la primera vez, y seguramente no va a ser la última, en que se fomenta que la opinión pública se construya a partir de un planteamiento banal de los problemas educativos. Algunas personas, algunos colectivos docentes, tienen una visión, han compartido una visión de escuelas en movimiento, de escuelas que están inventando modos de resolver las cosas, y otras personas y otros colectivos tienen una visión bien distinta de escuelas dislocadas, están apenados y sin saber cómo resolver la pérdida de muchos chicos y de muchas chicas respecto de su relación con la escuela a través de la concurrencia, y mientras estamos entre todos tratando de dar respuesta a la escolarización en unas condiciones que no son las propias de la escolarización, la experiencia es así de encontrada, así de diversa. A mi modo de ver, se produjo algo que no es la primera vez que sucede en la historia de la escolarización, que es una suerte de supuesto de que la enseñanza la podrán resolver de maneras casi domésticas, diría justa espeleta, casi de manera privada, los y las docentes, antes decíamos de las puertas del aula para adentro, ahora será en ese combo entre presencialidad, virtualidad y trabajo de los chicos y las chicas en el hogar, pero en realidad enseñar en estas condiciones es sumamente complejo y no necesariamente las respuestas en todos lados o fueron lo suficientemente capaces de retener a los chicos y de propiciar aprendizajes. Con esto voy al tercer planteamiento que quería realizar, que tiene que ver con esta escolaridad que en distintos países se ha llamado combinada, acá el Consejo Federal de Educación la ha llamado también escolaridad combinada y el problema didáctico que se plantea allí. Históricamente, escolarización ha querido decir, entre otras cosas, concurrir a las escuelas. Es una forma, la escolarización, de ofrecer educación sobre la cual se han acumulado y se van a seguir acumulando muchas críticas, pero que resulta, desde el punto de vista socio-histórico, una tremenda revolución. Una clase que se grabó para mi universidad, la universidad, y que se llama La Escuela como Revolución. Yo analicé el proceso socio-histórico por el que llegamos a contar con sistemas escolares en todos los países. No, no tiene su titular. Perdón, disculpen. Lo activo, lo grabo, y después me lo bajo y lo subo. Andrés Casareto, si puede apagar su micrófono. Pero habla... Andrés Casareto, si apagé su micrófono. Si apagé su micrófono. Ah, perdón, 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 perdón. No pasa nada, a ver, muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, decía que en esa clase yo había tratado de poner de relieve el contenido revolucionario de la escuela, su potencial de escándalo, a quién se le ocurre, y me parece que, a pesar de todas las críticas que la escuela ha acumulado, podemos decir que ha resultado una tremenda revolución. La idea de reunir a la población, primero a la población infantil y después a la población adolescente, en unos recintos cerrados para que trabajen con unos perfectos desconocidos, para aprender una enorme cantidad de conocimientos que históricamente habían estado monopolizados por grupos muy específicos, habían estado cerrados a sectores restringidos de la sociedad, constituyó una revolución. ¿Qué pasa cuando se alteran, de modo tan drástico, las condiciones de concurrencia y permanencia en las escuelas? En particular, ¿cuál es allí el problema didáctico en estas condiciones? La pregunta por el problema didáctico es siempre un interrogante clave para comprender los problemas de la enseñanza, cada vez que el modelo organizacional difiere del aula estándar. En el aula estándar, un maestro o un profesor participa durante un tiempo prolongado, usualmente un ciclo lectivo, según los regímenes académicos, eventualmente un semestre o un cuatrimestre, de lo que llamamos una sección, una sección escolar, en la que están agrupados alumnos y alumnas que, al menos en términos teóricos, están cursando un mismo grado de su escolaridad. Bueno, claramente la situación de la escolarización en este largo año y medio de pandemia nos ha llevado a una situación que difiere de esta descripción que yo acabo de hacer del aula estándar. Entonces, hacerse la pregunta por el problema didáctico me parece que es una pregunta necesaria y que sirve para entender. Yo estudié esta clase de problema en, por ejemplo, los plurirados de las escuelas primarias rurales, conozco los desarrollos didácticos de programas de aceleración en distintos países, trabajo muy de cerca con programas de inclusión educativa en el nivel secundario y en cada uno de esas formas en las que se produce lo escolar, se plantea un problema didáctico y entender cuál es el problema didáctico, formularlo como problema didáctico, es una parte muy importante de poder entenderlo, de empezar a discutirlo y eventualmente dar alguna clase de respuesta. Por eso, definí antes presencialidad sí, presencialidad no, como un contrapunto simplificador por el desconocimiento de la interrelación entre condiciones pedagógicas de la escolarización. Mirando la llamada no presencialidad aparecen las posibilidades de no presencialidad sincrónica, no presencialidad asincrónica, asincrónica en la virtualidad, asincrónica en una suerte de trabajo autónomo con materiales más clásicos, como por ejemplo los materiales impresos, asincrónico entre docentes y alumnos y asincrónico también entre alumnos y alumnas. Y cuando uno piensa en todas estas combinaciones, si piensas en todas estas combinaciones, se advierte que describir las posibilidades o las condiciones en las que estamos trabajando en las escuelas en el año 2021 en términos de presencialidad y no presencialidad, restringe la discusión. Y si a esto se le agregan las variaciones en la participación de los alumnos y las alumnas según la concurrencia, según la conectividad, según los recursos, inclusive según las posibilidades de acompañamiento de quienes viven con ellos y con ellas y pueden o no colaborar con el proyecto escolar, queda claro que lo que afrontamos es una situación de enseñanza bien compleja. Y aunque hoy pueda estar ocurriendo en muchas escuelas del país la vuelta a las aulas de muchos chicos y chicas, tenemos que saber que medio año ha discurrido en esta suerte de combinación de muchas formas posibles de resolverlo escolar y que es probable que en lo que tenemos para adelante se puedan producir nuevamente situaciones de cierre transitorio de todas o de algunas de las escuelas. Estuvimos todo el fin de semana leyendo la noticia de burbujas aisladas en tantas escuelas en la provincia de Córdoba como consecuencia de un caso importado que tuvo un impacto grande sobre un conjunto de personas y sobre un conjunto de comunidades educativas. ¿Cuál es en estas condiciones el problema didáctico? Lo que plantea una situación así desde el punto de vista didáctico es algo que también ocurre en otras alteraciones del aula estándar que es que obliga a los y las docentes a llevar adelante en simultáneo múltiples cronologías de aprendizaje. Ya tenemos diferencias en estas cronologías en el aula estándar, pero a esto se le agrega en las actuales condiciones que estas cronologías se despliegan en diferentes contextos, incluyendo contextos que no controlamos mucho, como por ejemplo los hogares donde están los chicos y las chicas durante una parte de su tiempo de escolarización. No sé qué tanto controlábamos el contexto del aula presencial, pero tengo claro que controlamos ese contexto más que otros, como por ejemplo, insisto, lo que sucede en el hogar y en particular lo que sucede cuando los chicos y las chicas trabajan solos y solas. Y frente a este problema didáctico, que es que tenemos que llevar en simultáneo distintas cronologías de aprendizaje, que además se despliegan en múltiples contextos, algunos de los cuales no controlamos o controlamos menos que en la presencialidad, nosotros, las docentes, estamos formados para la enseñanza simultánea, presencial, graduada, entonces tenemos unas herramientas que son poco adecuadas para la situación en que nos encontramos. Al mismo tiempo, podríamos decir, bueno, y si nosotros no, entonces quiénes? Nosotros, nosotras, los, las docentes, con estas herramientas no muy adecuadas, estamos convocados a dar alguna clase de respuesta a un problema didáctico que ya se registraba en las clases presenciales, el problema de la asincronía, pero que se ha intensificado por la multiplicación de la asincronía y por la combinación de contextos, algunos de los cuales, quiero insistir, están fuera de nuestro control. Todas las alteraciones de la forma escolar, como la situación en la que nos encontramos, son algo así como oportunidades para la invención del hacer. Esa invención puede funcionar o no, puede resolver el problema o agravarlo, con invención del hacer no estoy diciendo nada que en sí mismo califique el carácter de la práctica que se desarrolla en un contexto alterado como este. Pero sí, con esta categoría, invención del hacer, trato de expresar la idea de que si tenés que afrontar un problema que no se parece a los que habías tenido que afrontar hasta ahora, y las herramientas profesionales que tenés para afrontar ese problema no son del todo adecuadas, y de alguna manera acabás afrontando el problema, ahí hay algo así como una invención del hacer. Y en ese sentido, creo que muchos, muchas, estamos tratando de hacer acopio de las propuestas que funcionan, así como de las propuestas que no nos funcionan. Y esto abre una pregunta que alguna vez tendríamos que discutir, que es qué quiere decir para cada uno de nosotros que algo funciona o que algo no funciona en términos escolares. Me parece que si pudiéramos discutir cuáles son los criterios prácticos con los cuales estimamos que una cierta propuesta funcionó o dejó de funcionar, se abriría una cantidad de debates didácticos que son bien propios de la docencia y que vale la pena tener. Los colectivos docentes que reportan una mirada de escuelas en movimiento ponen mucho el énfasis en lo que han podido discutir acerca de los criterios didácticos con los que toman ciertas decisiones, tanto de programación como de organización de los grupos o de decisiones de evaluación y demás, y es posible que esta pandemia, que nos ha puesto frente a tanta novedad desde el punto de vista de nuestro conocimiento didáctico, esté siendo, por lo menos para ciertos colectivos docentes, una oportunidad para hacer más públicas unas decisiones que muchas veces en el ámbito de la docencia son decisiones mucho más personales, mucho menos institucionales. Probablemente los criterios o las premisas de nuestro razonamiento práctico, las premisas que nos llevan a pensar, esto funcionó y lo quiero mantener, o esto no funcionó y querría no seguir haciéndolo, son premisas sobre las cuales tengamos que abrir una discusión. La pregunta qué quiere decir que algo funcionó y qué discusión podemos dar acerca de lo que no funcionó, mientras hacemos acopio de las propuestas que consideramos que funcionaron. Y un último planteamiento, quizás el más importante que quiero hacer, es el planteamiento o algo así como la pregunta por el después. La pregunta por el después, para mí no es la pregunta por cuándo vamos a poder volver a las escuelas como eran antes, eso tendrá probablemente alguna respuesta más próxima o más alejada en el tiempo, pero esa no es la pregunta interesante para mí, la pregunta es si será cierto o no que está emergiendo de esta experiencia algo del orden de una nueva forma de escolarización, o si simplemente estamos esperando como es el título de uno de los cursos del INFO en este año, estamos esperando que pase el temblor. ¿Será que se hicieron evidentemente imposibles ciertas condiciones pedagógicas usuales de la escolarización? Por ejemplo, la monocronía en el aprendizaje, la expectativa de que si todos hacen lo mismo, van a aprender lo mismo. ¿Será que se han hecho evidentemente imposibles las condiciones pedagógicas usuales de la escolarización a un punto que estamos dispuestos a plantearnos la necesidad de pensar otras formas? ¿O estamos esperando que esto pase, aguantando simplemente para volver a instaurar aquellas condiciones que hoy no podemos tener por aquello de la presencialidad alterada? Y sobre esto yo no tengo una respuesta, no lo sé, pero me parece que no habrá algo así como un acto de creación de una nueva escuela. Yo creo que en esta semana vamos a escuchar muchas reflexiones sobre el momento de oportunidad en que nos encontramos, sobre la posibilidad de que la escuela cambie a partir de esta experiencia. yo creo que no va a haber un acto de creación de una escuela nueva, y esto no es para descorazonar a nadie, sino que es la consecuencia de reflexionar que tampoco la escuela surgió como una creación de alguien o de algunos en un tiempo determinado. La escuela no surgió como una invención localizada en espacio y tiempo. La forma escolar no fue el resultado de un acto de creación, mal que le pese a la clase de historiografía que alguna vez nos ha contado la historia de la escuela, como si fuera la historia de la creación de una forma enteramente nueva de un día para el otro. La categoría forma escolar que yo vengo usando desde que empecé es una categoría que ha sido propuesta por historiadores de la educación y no solamente por historiadores franceses para señalar la radical novedad que supone la escuela dando con esto un debate con una especie de historiografía de la educación continuista que describe una especie de crecimiento natural de la escuela desde la antigüedad hasta nuestros días y que subestima la novedad radical representada por las escuelas urbanas desarrolladas a fines del siglo XVIII y extendidas después por las políticas de los estados nacionales. Pero a veces esta idea radical novedad ha llevado a pensar entonces que la escuela es el resultado de un acto de creación. Leo en un texto de Pablo Pinot del año 1999, Pablo dice en ese texto la escuela fue sin duda uno de los actos de mayor imaginación que enfrentó la modernidad. En el siglo XVI soñar con una institución donde concurrieran todos los infantes a aprender ciertos saberes complejos, con sujetos preparados para tal fin, desafió todo lo preestablecido y amplió enormemente las fronteras de la época. En el siglo XIX ese producto de la imaginación cobró cuerpo y en el siglo XX de vino aburrimiento y cotidianeidad. Y está hablando de siglos, entonces no podemos en un proceso de varios siglos encontrar un acto de creación. Y yo agregaría al modo en que Pinot lo cuenta cuando dice en el siglo XIX ese producto de la imaginación tomó cobró cuerpo y en el siglo XX de vino aburrimiento y cotidianeidad. Yo agregaría y en plena pandemia del siglo XXI la añoramos. Eso que de vino aburrimiento y cotidianeidad forma parte de lo que ahora añoramos. Daniel Feldman, 11 años después, también escribe, cuando se historizan las cosas se puede apreciar que la educación moderna no es el resultado de una idea, una corriente o un plan deliberado. La escuela reúne rasgos de distintas formas de educar provenientes de las universidades medievales, la educación religiosa o dispositivos de caridad emergentes de la urbanización y la industrialización. Toma métodos y formas de control del aprendizaje que ilvana desde el siglo XVII, con raíces en el siglo XVI, recoge las nuevas tecnologías de control personal desarrolladas a partir de la reforma. El autor avanza enumerando elementos del proceso histórico por el cual se fue formando esto que conocemos hoy y concluye, y yo estoy de acuerdo con esta conclusión, un posible corolario de lo anterior es que las transformaciones de los actuales dispositivos de educar también provendrán de conjugaciones más o menos inestables y de largo plazo. Vuelve en esta expresión de Feldman la idea de que no hay una especie de invención de la escuela situada puntualmente en tiempo y espacio, y de que los procesos sociohistóricos de conformación de la escuela han sido complejos y extendidos en el tiempo. Razón para pensar que su transformación también será compleja y extendida en el tiempo. Entonces, insisto, no habrá un acto de creación de una nueva escuela, habrá en todo caso la acumulación, la sedimentación y la coordinación de maneras que habrá que estudiar, que de ser posible habrá que contribuir a producir, decía la acumulación, la sedimentación y la coordinación de una serie de novedades que están sucediendo. Y si tuviese que decir cuáles de estas novedades me gustaría que se conservaran y que se combinaran en lo que sea que la escuela llegue a ser en el futuro, diría las siguientes. En primer lugar, la idea de una priorización decidida de lo que las escuelas tienen que enseñar, que acabe con la vieja discusión acerca del enciclopedismo, del 10 preguntas para un felicitado, de la identificación de buena educación con la disponibilidad de infinitos conocimientos acumulados, en desmedro de la aproximación a la estructura sustantiva del conocimiento, o de la posibilidad de abordar una situación nueva con criterios holísticos de análisis, o de la capacidad de resolver problemas nuevos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, las experiencias de agrupamientos flexibles, que ha sido necesario generar en muchas situaciones en las que seguramente no podrían haber tenido lugar de no ser por el contexto, por las condiciones en que nos encontramos, pero que por otro lado tienen historia en algunas experiencias de escolarización como formas probadas quizás en pequeña escala de dar respuesta a los problemas de la enseñanza. En tercer lugar, la comprensión de que en cada escuela los alumnos, las alumnas, son alumnos y alumnas de todos, y no de este maestro o de este profesor, es cierto que la organización del sistema escolar, con su escala inmensa, con su especialización en grados, en años, en puntos, en un ciclo de correlatividades, puede dar lugar a algo así como la idea de que durante el tiempo del aula estándar estos son mis alumnos, yo soy su docente, y el año que viene tendrán otro docente y harán otras cosas. Es cierto que toda la organización refuerza esa mirada, pero todos los que trabajamos en educación sabemos que lo que sea que traen nuestros alumnos y lo que sea que se lleven nuestros alumnos de la experiencia que han compartido con nosotros, no es el resultado exclusivo de lo que nosotros hemos hecho, las trayectorias escolares no son el resultado de la intervención puntual de un docente determinado, son el resultado de la actuación de un sistema con su escala institucional de sistema, y en ese sentido hay ahí un aprendizaje que algunos colectivos docentes han hecho en esta etapa, que es esta comprensión de que los alumnos y las alumnas son de todos. Me gustaría también que pudiéramos profundizar en esto a lo que nos empujó el pasaje a formas no presenciales de educar, que es esta especie de desacople entre el tiempo de aprendizaje y el tiempo de enseñanza. Nosotros nos pasamos mucho tiempo preparando la enseñanza, que a lo mejor se juega en un material impreso, en un encuentro sincrónico, en una tarea que dejamos o por WhatsApp, o si tenemos la suerte de contar con un campus o con una plataforma en alguna clase de aula virtual, el tiempo de enseñanza se ha expandido mucho en todas esas situaciones, y el tiempo de aprendizaje ha quedado desacoplado, porque no están aprendiendo principalmente cuando están con nosotros, están aprendiendo cuando están aprendiendo en muchas otras situaciones, insisto, que nosotros no controlamos. Y a mí me parece que el aspecto interesante es este desacople, ese desacople que abre una pregunta acerca de los tiempos de trabajo autónomo. Quizás habría que intensificar en el trabajo en el aula lo que no podemos hacer con la misma comodidad cuando sí estamos con los chicos y con las chicas, pero pensando que el aprendizaje va mucho más allá de lo que hacemos cuando estamos con ellas y con ellos. No es todo lo que está pasando, están pasando otras cosas, están pasando algunas otras novedades que yo probablemente conozca menos, pero si no cuidamos estas novedades, una vuelta restauradora puede dejarlas como experiencia transitoria de un tiempo que será recordado con pesar por el sufrimiento, por la incertidumbre, por la desazón, con algo de nostalgia por el tiempo de laboratorio, por el tiempo de haber estado convocados a inventar, y tal vez con mayor reconocimiento que el que podemos imaginar ahora hacia la invención del hacer que supimos conseguir. Y ahora sí, para cerrar, una manifestación de preocupación. Todo lo que yo acabo de decir, todo lo que he intentado analizar, supone una determinada vinculación de los chicos y las chicas con la escuela. Nosotros no estamos todavía en condiciones de saber con precisión cuál es la situación de vinculación de los chicos y las chicas con la escuela a escala de todo el país, provincia por provincia, departamento por departamento, no lo sabemos. Pero tenemos razones para pensar que en muchas situaciones, en una proporción que yo no conozco, pero que estimo que es importante, que es histórica, muchos chicos y chicas han perdido contacto con la escuela o mantienen con la escuela un contacto sumamente esporádico que pone a puesto y seguirá poniendo en riesgo sus posibilidades de aprender. En algún momento volveremos a la concurrencia de las escuelas y habrá que generar por diversos medios alguna clase de respuesta para la situación de estos chicos y de estas chicas. Ahí hay una respuesta que es específicamente escolar. Pero hay otra respuesta que podríamos pensar, a mí me gustaría que pudiéramos pensar, que es algo así como una vasta movilización social en favor de la escuela, no en los términos de presencialidad sí o presencialidad no, no esa puja por la vuelta a la escuela desvinculada de las condiciones en las que la vuelta a la escuela puede tener lugar y puede ser valiosa desde el punto de vista del aprendizaje, sino en términos de volver a instalar entre muchas familias, entre muchos chicos y chicas, y entre muchos docentes, que la escuela es el lugar en el que los chicos y las chicas tienen que estar, que la escuela es para todos, que tenemos que hacer de la escuela un lugar para todos y que eso requiere movilizar recursos que no están únicamente en la escuela, que están también en las comunidades, que están también en las organizaciones, que están también en las familias, para lo cual vuelvo a decir, si hay algo que nos va a hacer falta cuando podamos volver de manera un poco más estándar, para usar el término que ya utilicé, es una especie de movilización social en favor de la educación, y en particular en favor de la versión escolarización de la educación, que es la que estamos tratando de conservar, reponer, cambiar, así, con todas las contradicciones que eso encierra. Les agradezco mucho la escucha, y abriremos ahora un espacio de intercambio y de preguntas. Flavia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Monopoliza, un segundo. ¿Cómo andás? Primero para agradecerte el tiempo, para agradecerle a todos y todas los que están escuchando, son 92 personas, más algunos más que hay en el YouTube. Quería pedirle que todos enciendan las cámaras, ahora viene un espacio de preguntas. Vamos a repensar esto de la cámara apagada, porque está muy bien, porque en YouTube salís vos solas, Flavia, y es más fácil y más concentrado, pero para el que habla, ya que es frío el ambiente de Zoom, sin tanto con las cámaras apagadas, es como una heladera, ¿no? Entonces creo que es una cosa para rever. Así que nada, yo te saludo, las saludo y los saludo. Tengo que ir al otro Zoom, que arranca en unos minutos, pero me quedo hasta ese momento, y le pedí a Ana Pereira, que anda por ahí, que por favor te lea algunas de las preguntas, que sí están en el chat, y el resto, por supuesto, las puede hacer por esta vía, cuando lo quiera hacer, levantando la mano, así nos ponemos de acuerdo en el orden. Gracias. Gracias Adrián, un gusto verte como siempre. Bueno, hay una pregunta de Mercedes en el chat, que si la quiere hacer ella misma, pero Mercedes decía, ¿usted cree que la política educativa tiene claro un trabajo con las instituciones para trabajar en serio sobre las formas de escolarización que se interrumpieron? ¿O cómo ve este trabajo a futuro desde el Estado? Y agrega, porque pienso que si el trabajo queda librado a lo institucional, la escuela se seguirá desdibujando. También insiste en la formación docente, me preocupa sobre todo la formación docente, cuestión que se enlaza con la pregunta de Erika, que va en la misma dirección. Bueno, es una pregunta de opinión, claramente, ¿no? Me están pidiendo una opinión. Yo querría decir que, si bien todo lo que dije en esta exposición tiene una carga de lo que yo pienso acerca del mundo y de las cosas, en particular de la escuela, trato de hablar y de exponer a propósito de cosas que haya en particular estudiado o analizado con suficiente cuidado. En ese sentido, lo que voy a dar es una opinión, y es una opinión que no tiene más valor que la opinión de cualquier otra persona. En primer lugar, pienso que la política educativa es una entidad un poco difusa. Lo que hay es gobiernos de la educación, y en un país tan complejo como este, ni siquiera el gobierno de la educación es una estructura central que toma unas decisiones equivocadas o no, geniales o no, que valen para todos. A veces cuando se compara la política educativa en Argentina con la política educativa de otros países, por ejemplo, como Uruguay o como Chile, para poner dos países de nuestro inmediato conocimiento, se omite la complejidad de la estructura del gobierno de la educación en un país como Argentina, que es un país sumamente grande, extenso y con una historia educacional que ha construido las bases de un federalismo todavía, desde mi punto de vista, inconcluso en algunos de los aspectos de la política educativa. Muchas veces se ha dicho, bueno, el Ministerio de Educación Nacional no tiene todas las herramientas para hacer que ocurran las cosas que alguien puede pensar que deberían ocurrir, y al mismo tiempo las jurisdicciones provinciales necesitan, por la lógica de que un sistema escolar es una entidad interdependiente, necesitan hacer acuerdos y ponerse de acuerdo en cosas en las que probablemente en una primera aproximación no estarían de acuerdo. Yo pienso que el proceso de la política educativa, para usar la categoría propuesta por la pregunta, en este año y pico, año y medio ya, de escolarización en pandemia, ha sido un proceso que tiene etapas, y diría que hubo toda una primera etapa, en la primera mitad del año pasado, un poco más tal vez, en la que se tomaron unas decisiones que yo pienso que han sido adecuadas en términos de proponer cuestiones vinculadas con, por ejemplo, con la evaluación, de proponer cuestiones vinculadas con la no concurrencia a las escuelas, con el reemplazo, hasta donde se pudiera, de la no concurrencia por materiales que permitieran seguir llevando adelante el proyecto escolar, materiales que por otro lado había o bien que producir, o bien que hacer respecto de ellos una especie de curaduría, ir a ver todo lo que hay y hacer una selección que recomendara, va por acá, o comendía y por allá. Fueron decisiones tomadas cuando pocos, seguramente sí algunas autoridades educativas, pero pocos de los que estamos aquí, nos imaginábamos que en agosto del año siguiente íbamos a seguir acá. Entonces, no había que cometer el error de evaluar las cosas con lo que sabemos ahora. Con lo que sabemos ahora, probablemente algunas cosas se podrían haber pensado de otro modo, pero les aseguro que yo misma, a pesar de que lo veía largo, si yo les tuviera que contar. Acá está Carolina Escabino, colega de la U. No me va a dejar mentir. Rosario, apagá el micrófono, por favor. Gracias. Nosotros tomamos un conjunto de decisiones, de todas las cuales nos tuvimos que desdecir en cuatro o cinco meses. Y es lo propio de este contexto tan absolutamente inédito, porque vuelvo a decir, no había ocurrido nunca en la historia de la escolarización una desescalada en la concurrencia a las instituciones como la que tuvo lugar aquí. En la segunda mitad del año pasado, ¿se acuerdan? La normativa empezó a pensar en la escolaridad combinada, bueno, en alguna clase de vuelta a las escuelas, y entonces en esa vuelta a las escuelas, las formas de combinación, una suerte de cobertura normativa que le diera igual validez a la forma que se pudiera generar en cada jurisdicción, en cada contexto y en cada escuela, y con una visión de que tal vez para marzo, abril de este año, ya íbamos a poder concurrir a las escuelas de una manera más parecida a como la habíamos hecho históricamente. Estoy hablando de agosto del año pasado. Nadie en agosto del año pasado podría haber pensado, nadie en el mundo educativo, que en agosto del año siguiente íbamos a estar en la situación en la que nos encontramos ahora. En ese momento, yo creo que la decisión más acertada fue la de la priorización, el mensaje claro de hay que priorizar. El problema es que el mensaje de hay que priorizar en la cultura curricular argentina, no estoy hablando de otros países, sí estoy hablando de Argentina. En la cultura curricular argentina, priorizar es casi elegir todo lo que había. Priorizar es, si ustedes miran los propios documentos de priorización que aprobó el Consejo Federal, tienen 200, 300, 400 páginas, ahí hay algo que no llega a ser una prioridad, ni mucho menos, y a nosotros también nos cuesta priorizar cuando tenemos que tomar decisiones de qué va a entrar y qué no va a entrar en la propuesta educativa que estamos armando. Y yo entiendo esa dificultad, porque es una dificultad que tiene que ver con quién asume la responsabilidad de decidir esto sí y esto no. Todos los días, los que enseñamos tomamos esa decisión, pero no es lo mismo hacerlo en el marco de una decisión personal, casi personal, como pueden parecer muchas veces las decisiones docentes de enseñanza, que tomar una decisión institucional o mucho más una decisión jurisdiccional. Es muy difícil priorizar. Y hay que priorizar. Porque como bien dice Mariana Maggio en su libro, La educación en pandemia, y seguramente lo va a plantear acá mismo el próximo viernes, nunca fue todo a todos. Nunca hemos podido enseñar todo a todos. Siempre ha habido que priorizar. Y la gran discusión que nos tenemos que dar es la discusión de si vamos a aceptar que a lo mejor se pueden aprender cosas diferentes, sujetos diferentes pueden aprender cosas diferentes, y esos diferentes aprendizajes son igualmente valiosos desde el punto de vista de su experiencia escolar. Pero esa discusión hay que darla. Y por eso digo, la decían en la exposición, hablaba del muy bien diez, o diez preguntas para un felicitado, que es un juego que traía, no sé si lo sigue trayendo, un diario argentino que me divertía mucho. Preguntas como, por ejemplo, quién fue, cómo se llamaba, qué gas es, qué flor, qué nombre tiene, al mando de quién estaba, el esfercito tal, y qué sé yo. Es algo así como el preguntado, pero del diario, digamos, el preguntado del diario. La lógica es acá que tendrías que tener un stop de conocimientos que te permitan responder un montón de preguntas que apuntan a conocimientos de este tipo, qué, cuándo, dónde, quién. Y en verdad hay una representación de la cultura ahí, del juego, que habría que discutir. Yo sé que muchos de los que están escuchando, muchas de quienes están escuchando, deben pensar, hace rato que los chicos no saben nada de lo que se sabía para las diez preguntas para un felicitado, y nos preocupa qué es lo que saben ahora y demás. Yo estoy de acuerdo con esa observación, pero digo, tenemos que dar alguna vez la discusión por la priorización. Tal vez no alcanza, y ahí sí podemos tener una discusión con el planteamiento de la política educativa, no alcanza con decir hay que priorizar, hay que ponerse a discutir criterios públicos acerca de cómo se podría priorizar para no dejar en una decisión que es muy difícil, una decisión en la que se juega un problema de justicia curricular, no dejar ahí, decía, solos y solas a los y las docentes. Este año tiene dos momentos, digo, volviendo a la pregunta de la política educativa, tiene dos momentos, tiene el momento sobre el inicio de las clases, yo ya hablé de esto, y del modo de reducir el problema a presencialidad sí, presencialidad no, sin pensar en la combinación de elementos que supone una cierta decisión acerca de concurrencia o no a las escuelas. Haciendo un trabajo con colegas de la provincia de Córdoba, con supervisores y con directores a través del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de Córdoba, yo les proponía, bueno, a ver, analicemos las combinaciones que se dan entre distintas modalidades de concurrencia, distintas modalidades de agrupamiento, y distintos criterios de priorización entre lo presencial y lo no presencial. Habría cada una de estas tres en varias posibilidades, hacíamos la combinación de todas las posibilidades, y eso daba como 28 combinaciones posibles. ¿Alguien pensó las 28 combinaciones posibles? Y no, no fueron pensadas las 28 combinaciones posibles, los colegas de Córdoba agregaban más elementos a la discusión, con lo cual de las 28 pasábamos algo así como 70 y pico de combinaciones, nadie ha pensado las 70 y pico de combinaciones, y tal vez el debate presencialidad sí, presencialidad no, oscureció toda esa dificultad que sí han tenido que afrontar las escuelas y los y las docentes. Y ahora estamos en una etapa en la que, como decía al principio, hay cierta esperanza de vuelta a las escuelas, y al mismo tiempo mensajes alarmantes respecto de que esta situación, en todo caso, puede ser moderada con la vacunación, pero todavía está lejos de estar controlada, desde mi punto de vista, las decisiones deberían seguir apoyando todo lo posible, las formas combinadas de escolarización, no descansar en que vamos a volver, y que ya estaremos pronto en la escuela, y que todo volverá a ser como antes, si esto sucede, bueno, tendremos esa conversación, cuando esto suceda, yo creo que esa no va a ser la situación, por lo menos para muchas escuelas y para muchos docentes. Y entonces, pensando que acá hay algo interesante, por un lado la situación de problema en la que nos encontramos, y por otro lado, el aspecto que yo considero que es del futuro, de cómo podemos pensar las cosas para adelante, el aspecto de desacoplar la enseñanza y el aprendizaje, vieron cuando nos formaban con enseñanza y aprendizaje, esta idea de una especie de isomorfismo, entre la acción de enseñanza y los aprendizajes, ya sabemos que no es así, pero ahora estamos enfrentando una situación en la cual, como decía, la enseñanza se desparrama en un montón de acciones que realizamos, la mayor parte de las cuales no son con los chicos, y el aprendizaje sucede también en una cantidad, tal vez menor, de actividades que los chicos y las chicas realizan, y me parece que seguir pensando ese combo debería ser un asunto para la política educativa. Yo no conozco ninguna autoridad educativa, ni las que me caen simpáticas, ni las que no me caen simpáticas, que no esté preocupada por la situación educativa, por los chicos que están afuera de la escuela, por la pérdida de vínculo o de contacto con la escolaridad. Lo que hay en todo caso es una disputa pública, planteada a veces en términos, desde mi punto de vista, simplificadores respecto a la complejidad del problema, y mucha producción hacia abajo, mucha producción de normativa, de documentos de priorización, de plataformas, de recursos para la enseñanza y demás, que no necesariamente están encontrando todavía el mejor aprovechamiento posible por parte de las escuelas. La normativa más reciente, la que acaba de aprobar el Consejo Federal, la que caracteriza o categoriza las trayectorias de diverso modo y para distintos tipos de situaciones, propone distintas alternativas, tiene todos los problemas del intento de traducir un concepto complejo, como el concepto de trayectorias, a un momento de la historia escolar de los chicos y las chicas. Hay chicos y chicas que han tenido trayectorias escolares completamente regulares en el sistema, y en este contexto se han desvinculado de la escuela. Y eso tiene que ver con lo inédito de la pandemia. Por supuesto, esto es más probable que suceda cuando el vínculo previo con la escuela era un vínculo más caracterizado por la dificultad. Pero lo que el concepto de trayectoria venía a decir no es la dificultad de estar en los chicos, sino la dificultad está, entre otras cosas, en las condiciones que propone la escolarización. Entonces, si el concepto para algo servía, era para pensar en las condiciones de escolarización, sin desconocer las socioeconómicas, sin desconocer las subjetivas, las personales de cada sujeto, pero sin eludir la discusión acerca de qué es lo que hay que hacer desde la escuela para que las cosas puedan ser mejores para muchos chicos y chicas, para los cuales hoy las cosas están muy difíciles. No sé si tenemos alguna pregunta, hay una pregunta que también es para una opinión que tiene que ver que dice más escuela y menos formato escolar único, ¿cómo pensás esa complementariedad? Bueno, es una complementariedad que propone quien hace la pregunta, digamos, ¿no? Yo no uso la categoría formato, no la uso, es una categoría que no tiene elaboración teórica propia, por eso uso forma escolar, podría usar otra, a mí me gusta en particular la de forma escolar, no es una disquisición técnica, es que cuando uno utiliza términos que no tienen un significado claro, después esos términos se van extendiendo para nombrar, por ejemplo, la expresión de los nuevos formatos, una expresión muy extendida en el campo educativo, y quiere decir, para algunas personas algo tan, desde tan pequeñita, tomar la decisión en un momento dado de hacer un taller con todos los chicos de tercer año matemática, y en otros contextos, o para otras personas, puede querer decir, una transformación más significativa en los modos de agrupar a los sujetos y más. Es decir, habría que ver exactamente de qué hablamos cuando hablamos de formato. Es que, respecto de la categoría forma escolar, lo que estamos tratando de plantear es que probablemente se está transformando. Hace algunos años, cuando yo estudiaba para ser maestra, y mis primeros años de trabajo como maestra, había salido un libro de Seymour Papert, un libro sobre el lenguaje logo, y la manera en que el lenguaje logo impactaba en la educación, más allá de a dónde quedó esa idea. Tenía un prólogo ese libro, que decía algo así como, decía, es una comparación muy famosa, decía, si un cirujano de fines del siglo XIX entrara hoy a un quirófano de fines del siglo XX y tuviera que operar allí, no sabría cómo hacerlo. Podría reconocer quizás la disposición más general del ambiente, como un ambiente cerrado, pretendidamente aislado y demás, pero los instrumentos, las imágenes, los sistemas de información, las funciones de los otros colegas, serían tan distintos de lo que él sabía hacer cuando era cirujano, que no podría ser cirujano en un contexto como ese. Y en esa comparación decía, si un docente de fines del siglo XIX entrara a una escuela de fines del siglo XX, no encontraría muchas diferencias. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. No estoy diciendo que nada se parece. Pero sí estoy diciendo, esa es una manera muy, desde mi punto de vista, muy desconocedora de la dentro de la escuela, que te lleva a ver que todo es como era hace un siglo, porque mantenés la estructura de aulas, porque mantenés cierta clasificación del conocimiento en disciplinas, porque mantenés un cronosistema. Es cierto que todo eso se mantiene y también es cierto que todo eso está cambiando. Lo que pasa es que cambia en un ritmo que probablemente es un poco más lento que el de nuestras vidas. A lo mejor nosotros estamos viendo una parte de ese cambio. Pero estoy bastante segura de que un maestro o una maestra que está enseñando en el año 2021, si quieren, vamos para atrás, en el año 2019, para evitar el problemita de la pandemia. En el año 2019 está en una escuela que tiene ciertas diferencias respecto de la escuela de fines del siglo XIX. Lo que también es cierto, retomando la pregunta de Rosario, es que ha habido cambios en las formas de organización escolar que en general que en general han tomado una escala, una envergadura que es menor a la del sistema escolar. Yo puedo encontrar una escuela secundaria en el barrio Casavalle de Montevideo que decidió que todo su primer ciclo lo convertía en un no graduado. 20 escuelas del programa no graduado que en algún momento existió, quizás todavía exista, en la provincia de Santa Fe. Programas de aceleración en El Salvador, en Colombia, en Brasil y en alguna jurisdicción argentina, viendo cómo armar una estructura de secciones escolares distinta para chicos y chicas que debido a su situación de sobredad podrían estar en riesgo de no avanzar en su escolaridad y eventualmente de perderla. Todo eso está ocurriendo. Lo que pasa es que no ocurre en la escala del sistema escolar pero todo eso está ocurriendo. Y diría, la normativa que aprobó el Consejo Federal en toda la etapa de la pandemia es una normativa que habilita un montón de formas de organización y de funcionamiento que probablemente podríamos llamar novedosas. La pregunta es si esto es para la pandemia o si esto es algo así como el inicio normativo de una mirada diferente sobre la organización escolar como puede haber sido en el 2012 la resolución 174 y su propuesta de agrupamientos que estaba allí como su propuesta de la unidad pedagógica en primer y segundo grado de la escuela primaria etc. Yo pienso que deberíamos si es que deberíamos en algún sentido acá deberíamos darnos la posibilidad de tomar esta situación como una oportunidad para María que vamos a pedir si podés apagar el micrófono pienso que es una oportunidad y lo pienso así como una oportunidad no soy tan optimista respecto de qué es lo que en efecto vaya a ocurrir habrá que ver realmente habrá que ver yo estoy atenta veremos alguien dice Natalia dice muchas instituciones fueron dando respuesta a problemas que se fueron presentando cuando se alteraron cada uno de estos supuestos pedagógicos en pandemia lamentablemente quedan solo en un logro local de cada institución quizás la suma de esos logros locales y darlos a conocer sea un buen camino para poder empezar a vislumbrar una nueva forma de escolarización entonces invertimos la situación no ya esperando que lleguen de arriba políticas públicas sino generando desde abajo hacia arriba diferentes opciones e ideas y mucho de esto yo podría suscribirlo completamente yo también soy una convencida de que el Estado tiene una una posibilidad de proveer asegurar en ciertas condiciones tal vez el problema volviendo en cierto punto a la primera pregunta tal vez el problema es ¿hasta dónde llega la política en relación con la enseñanza? lo que quiero decir es prácticamente nadie que ocupe una función de gobierno en la educación en un país como este piensa que no corresponda al Estado asegurar ciertas condiciones para el desarrollo de las escuelas edilicias de formación docente de recursos presupuestarios normativas después podrá haber más recursos menos recursos y más o menos voluntad política de que estos recursos se distribuyan con algunos criterios que tengan que ver con algo del orden de la justicia pero creo que todos tenemos identificado que el lugar del Estado es el lugar del aseguramiento de ciertas condiciones lo que a mí me parece que es un problema es que la enseñanza en esa visión del lugar del Estado la enseñanza parece ser un asunto que dada las condiciones resuelven los docentes y lo que yo vengo planteando desde hace mucho tiempo pero simplemente por contacto con realidades escolares y por estudiar situaciones en las cuales se altera profundamente el aula estándar es que las alteraciones del aula estándar no encuentran de manera automática en el saber pedagógico y en el saber didáctico disponible en la docencia las herramientas suficientes para poder contestar o para poder resolver o afrontar un problema entonces la pregunta es a quien le toca la enseñanza hay una parte de la respuesta que es muy clara la enseñanza les toca a los docentes pero esa forma de respuesta me parece que soslaya una una responsabilidad si ustedes quieren una posible centración de la política educativa que es tomar la enseñanza como un asunto si esto se va a resolver por la vía como propone Natalia de muchas instituciones y colectivos docentes generando cosas digamos con independencia de lo que la política educativa haga o deje de hacer yo no lo sé yo desearía que la política educativa tuviese un creciente lugar en el direccionamiento de la enseñanza que no quiere decir que la política educativa nos diga cómo tenemos que enseñar sino que no suponga que sabemos cómo resolver el problema de la enseñanza si nos ofrece las condiciones materiales necesarias para para eso si te toca pasar a trabajar como trabajamos desde que empezó la pandemia combinando de distintas maneras según los niveles educativos la conectividad la disponibilidad de equipos y el conocimiento pedagógico didáctico de los docentes si te toca combinar formas de presencialidad formas de trabajo autónomo de los y las estudiantes y formas de una suerte de trabajo asistido por nosotros pero sin poder estar directamente allí nadie te preparó para eso a escala del sistema no estamos preparados para eso hemos aprendido mucho sobre eso pero no es algo así como un aprendizaje privado personal de cada uno de cada uno de nosotros estoy leyendo el chat por eso me hablo Ana alguna que quieras en particular no hay algunos comentarios de las de las colegas alguien que dice Tenti Fan Fan y dice que justamente los docentes estamos más expuestos que un cirujano a lidiar con los cambios y pensar nuevas formas de enseñar bueno que vos decías efectivamente que se visualizaban cambios aquellos alumnos que se han beneficiado con la escolarización virtual nos demuestran que cada estudiante desde su singularidad necesita una manera accesible para aprender sí por supuesto de todos modos muchas veces el beneficio en la escolaridad virtual ha tenido que ver no con encontrar una vía que hasta ese momento no se había encontrado con un alumno determinado que también puede suceder sino que ha tenido que ver con un cierto espejamiento que ha tenido la posibilidad de las escuelas de la respuesta de la educación en pandemia un espejamiento decía con algunas condiciones que están un poquito lejos de las que las escuelas pueden controlar por ejemplo la conectividad por ejemplo el equipamiento y quiero insistir en la formación de cada uno de nosotros para trabajar en estas condiciones el año pasado a propósito de la de la cuestión de la de la pandemia y la desigualdad Mariano Fernández Cenguita un sociólogo español que muchos y muchas de nosotros hemos leído decía publicado en su blog algo así como una una pandemia imprevisible trajo la brecha previsible podemos discutir lo de la pandemia imprevisible por aquello que decía al comienzo que estamos frente al agotamiento de un modo de producción y fue el COVID-19 y podrían haber sido y serán probablemente otros otros asuntos que yo no no puedo anticipar pero no tiene ese grado de imprevisibilidad pero entiendo lo que quiere decir Fernández Cenguita porque lo que quiere decir es la desigualdad que apareció como consecuencia de la pandemia es la desigualdad que ya estaba acentuada por la pandemia y él lo vinculaba mucho está hablando de está escribiendo desde Europa y hablando en particular de España lo vinculaba mucho con niveles de conectividad y con niveles de equipamiento yo pienso yo pienso que hay dos elementos adicionales uno es la también desigual preparación de los y las docentes para trabajar en las condiciones que propuso la pandemia está muy bien inventar el hacer pero estaría mucho mejor haber podido afrontarlo con herramientas profesionales más consolidadas y decía un elemento es la desigual preparación de los docentes para trabajar en condiciones como las que planteó la pandemia y el otro elemento es la desigual posibilidad de las familias o de los grupos de crianza de los chicos y las chicas para poder colaborar con la escuela en los modos en los que la escuela estaba tratando de inventar la forma de combinar la educación en el hogar con lo que la escuela tradicionalmente sabía hacer creo que la desigualdad educativa es una expresión por supuesto de la desigualdad social no estoy diciendo nada que no se sepa pero que la escolaridad tiene la posibilidad de si ustedes quieren atenuar modificar eso que alguna vez Graciela Frigerio decía contra lo inexorable la escuela puede ir contra lo inexorable en este contexto puede ir contra lo inexorable pero para eso se necesita nada seguir en lo que yo puedo decir no es lo único que se necesite pero se necesita seguir acumulando conocimiento acerca de cómo se enseña sabiendo como sabíamos desde antes pero ahora ya sin poder desconocerlo sabiendo que los chicos y las chicas que teóricamente deberían estar en un mismo punto de su escolaridad se encuentran en puntos en puntos muy muy diferentes y pueden estar formalmente en el mismo grado escolar o en el mismo año o en la misma materia en la universidad y sin embargo estar en puntos en puntos muy distintos de su apropiación de de lo que sea las prácticas culturales que sean nosotros pensamos que les tenemos que que transmitir si te parece tomamos esta pregunta y cerramos porque si no te vamos a tener aquí hasta altas horas de la noche y no es justo pero aquí dice este pregunta si la enseñanza no le toca solo a los docentes que es lo que comienza a verse en forma más patente cómo pensar enseñar y formar docentes para articular con organizaciones sociocomunitarias por ejemplo cómo incorporar en la formación la necesidad de articular con el saber producido en las escuelas y otros espacios atentos a niñeces y juventudes es que ahí hay un problema ahí hay un problema muy interesante yo digo interesante porque me interesa pensarlo pero por supuesto es un problema que tiene aristas que para algunos pueden ser lejos de interesante angustiantes o no sé lo que sea desanimantes que es que yo creo que en formación docente hemos logrado en buena medida que la formación pedagógica de carácter más general menos enfocada directamente a la enseñanza transmita muchos conocimientos que sensibilizan más y preparan mejor para comprender las determinaciones sociales del sistema educativo para entender la potencialidad de las relaciones de la escuela con otras organizaciones para entender que la vulneración del derecho a la educación suele venir de la mano de la vulneración de otros derechos con lo cual pensarlo solo del lado de la escuela tiene muchos límites pero al final de todo la inclusión se juega en la enseñanza no digo solamente en la enseñanza pero es imposible sin la enseñanza entonces si los enfoques sobre el derecho a la educación la justicia educativa la diversidad de de estilos de aprendizaje las diferentes maneras de relacionarse con el saber y ponganle toda la lista de ideas poderosas que nos permiten pensar de otra manera a la escuela y desear para la escuela ciertos cambios si todo eso no penetra muy profundamente nuestros enfoques respecto de la enseñanza en el momento de la enseñanza el o la docente queda bastante desasistido bastante bueno bastante solo con un problema que insisto al final también también se juega ahí José Contreras Domingo un pedagogo español un famoso formador de docentes un profesor para muchos y muchas de nosotros muy 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 valorado él se pregunta siempre o se preguntó en los últimos años no siempre dice él a veces no se lo preguntó y era sobre eso su reflexión él decía bueno qué tipo de didáctica me interesa por supuesto no me interesa una didáctica que te diga punto a punto lo que tenés que hacer y que te convierta en algo así como el realizador de unos planes pensados por otros pero tampoco una didáctica que te deje desasistido a la hora de enseñar que te llene la cabeza de modos de pensar el problema escolar que son muy interesantes desde muchos puntos de vista pero que a la hora de la enseñanza te deje y usa la palabra desasistido como sin asistencia sin herramientas sin elementos se trata finalmente de de la enseñanza y uno podría pensar a ver tengo 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 las siguientes situaciones tengo a ver tengo el aula estándar que aún cuando era el aula estándar de la presencialidad y de los chicos agrupados por edad y supuestamente progresando de acuerdo con un ritmo más o menos monocorde marcado por las etapas escolares los grados los niveles del sistema de correlatividades o como lo quieran llamar bueno tengo ese tipo de aula estándar para la cual el modelo pedagógico es la enseñanza simultánea y sin embargo sabemos que la enseñanza simultánea lo mismo con todos al mismo tiempo no logra lo mismo entonces si no es la enseñanza simultánea entonces ¿qué? alguien podría decir la enseñanza individualizada los juntamos sí pero cada uno va a su propio ritmo aprendiendo lo que lo que le toque de acuerdo con una asignación que armás algo así como pie por pie a la escala de cada piba o de cada piba de cada alumno a cada alumna el problema que tiene eso tiene dos problemas tiene todo un conjunto de problemas vinculado con la producción que se requiere para que vos puedas tener a cada alumno o a cada alumna en un punto de un recorrido formativo que esté tan bien pensado que todos puedan encontrar exactamente el punto de partida para aprender pero ese es un problema que se podría resolver si tuviéramos mucha acumulación ponele que la tuviéramos no te resuelve el problema de que hay aprendizajes para realizar los cuales necesitas estar con otros no me refiero únicamente a los aprendizajes sociales que la escuela produce me refiero a los aprendizajes más clásicos no hay muchas maneras de aprender formas de argumentación si vos no tenés que argumentar para alguien no hay muchas maneras de mejorar la comunicación de una producción escrita si no estás con alguien que te funciona como como el otro como diría Casden el otro para el cual podés pensar en borrador y vas mejorando el borrador de tu de tu escrito entonces la enseñanza individualizada tampoco es la solución por aquello de lo que nos priva nos priva de ciertos aprendizajes para realizar los cuales necesitamos a los otros ¿qué diría Perrenú? que todo el mundo cita por el oficio de alumno pero que ha escrito unas cuantas cosas más ¿qué diría Perrenú? necesitamos una combinación una combinación de cosas momentos de enseñanza donde cada uno va a su ritmo momentos donde las cosas son para todos reagrupamientos más o menos frecuentes para que se puedan dar lugar a distintas experiencias de aprendizaje con otros materiales de los que se pueda disponer libremente para un proyecto de aprendizaje que está guiado por el docente pero que no requiere el docente punto a punto en cada en cada paso de la secuencia y así de seguido y él dice es arquitectural y sistémico ¿no? no es a la manera de la clase la del aula estándar la de la enseñanza simultánea no es todo dependiente de lo que el docente puede hacer en el momento en el que está frente a los estudiantes se hace más distribuido distribuido en distintas estrategias distintas formas de agrupamiento trabajo autónomo trabajo con otros trabajo con el docente trabajo todos juntos y eso es otro 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 enfoque didáctico un tipo de enfoque didáctico para el cual muchas veces los aportes de las didácticas específicas son perfectamente valiosos potentes pueden hacer aportes significativos es además cómo pensás la arquitectura la arquitectura de la situación educativa no voy a decir la arquitectura del aula porque el aula remite agrupamientos estables cronosistema y todo lo que lo que ya dijimos no para que no haya aulas sino para que no haya correspondencia estricta durante todo un ciclo lectivo entre un grupo escolar un aula y un docente eso es el aula estándar bien bueno nos quedamos con muchísimas cosas yo particularmente con estos aportes a la formación formarnos también en priorizar sobre una base de un diseño curricular formarnos en la arquitectura de situaciones de enseñanza lo que nos permitiría justamente trabajar con distintos grupos de estudiantes en distintas situaciones de distinta manera o sea algo que no no está siendo fácil en estas condiciones en donde la presión por la formación pasa por las tecnologías y el uso de las tecnologías que al mismo tiempo es vista por los por los docentes como como una presión y una carga más en una situación en la que vienen desarrollando y desplegando una una serie de cosas así que hay aportes muy muy claros muy sustantivos muy precisos sobre este por dónde transitar y y cómo digamos este contribuir sin desconocer la mediación tecnológica en esas arquitecturas de las situaciones de enseñanza pero priorizando justamente no desasistir didácticamente ¿no? esto que estás que estás señalando así que para mí una riqueza absoluta un agradecimiento enorme no sé si alguno de los colegas quiere proponer alguna alguna pregunta más pero una excelente excelente charla muy muy agradecida creo que ameritaría un aplauso si esto fuese presencial lo haríamos así creo que son aportes muy muy importantes y realmente agradecemos mucho lo que traes no al contrario gracias a ustedes por la invitación y la verdad que felicitar a UNIPE por la iniciativa me parece que es interesante además que cada uno pueda engancharse con algunas cosas no con todas creo que algo que hemos aprendido de esta experiencia de la virtualidad es que de pronto podemos hacer una actividad como esta que en la presencialidad ha sido muy difícil de verdad muy muy difícil así que celebrar que aprovechen las posibilidades que da la tecnología para acercarnos a los que tal vez de otro modo no podríamos estar tan cerca así que gracias de nuevo muy bien bueno nos despedimos entonces y nos seguimos escuchando abrazo conmigo conmigo